No puedo verte triste porque me matas Tu carita de pena, mi dulce amor Me trae tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tú el tristo ser No quiero que la luna te dañe a ti Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos amarnos Si yo puedo primero en tu promesa Sobre mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tú eres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre El corazón Si tú eres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre El corazón Escribiré la historia de nuestro amor